G-Side Es bellísimo Este muchacho me llena de orgullo Hola, yo soy la mamá y pues no tengo preferencia, sean Santi o Jimena los dos son bienvenidos Eh, hola Yo soy el papá y no tengo preferencia, lo que sea está bien Este, quisiera que fueran cuatitos para comerme uno y uno Hola, nosotros somos amigos de los papás y yo creo que es Jimena Y yo creo que es Santiago Aunque nosotros ya sabemos que es Ah, caray, eso sí me interesa Pero no les vamos a decir Aún todavía no Aún Jimena Yo soy el primo y pienso que va a ser Jimena Yo soy el primo y pienso que va a ser Jimena ¿Consideras que va a ser niño o va a ser niño? Niña Yo digo que es niña Es que el pata agarramos comiendo Ah, no te preocupes Que elegancia la de Francia ¿Tanti o Jimena? Yo digo que... Jimena Jimena Eh, Jimena Jimena Va a ser Jimena 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 Niña 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 Soy el tío ¿Y consideras que va a ser niña o niña? ¿Para qué o qué? Niña 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 Yo para llevar la contraria digo que es niño Y Santi está de moda Yo soy la prima y considero que va a ser Santi Santi Yo soy la prima y siento que va a ser Santi 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 Creo que va a ser niño Santi Niño Santi Niño Santi 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 Santiago Daniel Santiago Daniel No El bebé es mi sobrinito Es niño Niño Es Santi Es Santi No Santi 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 Yo digo que es Santi No, yo digo que es Ximena Yo soy el mejor amigo de los papás Considero que va a ser Santi Yo soy el abuelito de yo siento que va a ser niño Va a ser Santi Yo soy el abuelito y creo que va a ser... No habla de que es... No, no, no.. No, no, no... Niña No, 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 no... Niña No, 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 no... Niña Perdón, niña, pero ya dos veces soñé que es niño, yo ahorita tengo la duda, ¿no? Tengo la duda, pero su instinto de abuelita, ¿qué le dice? ¿Qué puede ser? Niño. 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 ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!